Acabo de concluir el meeting de Morena en el Hemiciclo a Juárez. Estuvimos escuchando ya la posición de lo que es Morena en la Ciudad de México. Martí Batres ya nos dijo el plan de acción que se tiene que seguir. Y es importante que todos ustedes en la Ciudad de México sepan de qué se trata. Es muy importante que podamos tener reuniones seccionales con todos los vecinos, que tengamos asambleas también en cada una de las delegaciones para que empecemos a difundir más lo que está pasando. Pero dijo algo muy trascendental Martí Batres. Acaba de decir que ya, o sea, ahorita todos los compas de Morena tenemos que entrarle bien fuerte, bien fuerte al asunto de poder apoyar a todos los ciudadanos en sus protestas pacíficas. Es una gran, gran instrucción y seguramente lo vamos a seguir haciendo. Vamos a escuchar el Evo Nacional y regresamos ahora. Ha sido algo muy interesante lo que ha sucedido hoy porque, para empezar, hubo representación de todo el Distrito Federal, de toda la Ciudad de México. Y bueno, pues lo que tenemos ahora es una línea de acción que ya acaba de dictar el jefe de Morena en la Ciudad de México, que es Martí Batres. ¿Qué es lo que dice Martí Batres para todos nosotros en toda la ciudad? Primero, que tenemos que frenar al gobierno de la Ciudad de México en su intentona de privatizar el agua, evitar que ellos vuelvan, quieran seguir subiendo el precio de todo lo que es el transporte público. Y bueno, que absorba la Ciudad de México, pues todos los gastos que estén generando las reformas estructurales en los bolsillos de los capitalinos. También dijo algo que nos parece fundamental. Acabo de decir a toda la gente de la capital de Morena que se integre ya a la lucha ciudadana pacífica. Es decir, ahora sí ya tenemos una posibilidad organizacional de introducirnos como se debe. Nosotros lo hacíamos de manera como más independiente, pero ahorita la consigna es, compas, hay que metirse a las protestas pacíficas, ayudar a la gente a que se organice, ayudar a que mantengan los cordones de seguridad, a que no haya violencia. Es el trabajo que tenemos que hacer. Tenemos ya experiencia en la calle, tenemos ya experiencia en la resistencia, solo tenemos que darle la mano, darle la mano a la gente y decirles cómo puede ser el camino. Obviamente sabemos que muchos van a decir, este no es un asunto de que encabeza Morena. Miren, compas, nosotros sabemos que encabezamos la lucha desde hace mucho tiempo. Pero hay gente ahorita que está un poco álgida. Entonces, vamos a procurar organizar, hacer que no haya violencia y poder hacer más grande toda la protesta en todos lados. Así que no nos perdamos de vista. Han declarado que tenemos que estar todo el tiempo en alerta y para fortuna de muchos, de todos los que acabamos de escuchar esto, pero sobre todo para nosotros, queremos decirles que Martí Batres coincide con el punto de vista del hijo del rayo. Peña no se debe de ir. Peña tiene que quedarse hasta el final. Tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Tiene que ir a juicio y tiene que responder ante todo lo que está pasando. Y sobre todo, tenemos que insistir en que necesitamos un gobierno de transición en este país. Reiteramos el mensaje de Andrés Manuel López Obrador del 26 de junio. Urgente que renuncie el gabinete. Urgente que se convoque a todas las fuerzas políticas a que integren un nuevo gabinete para ir hacia una transición en unas elecciones pacíficas que necesitamos en México. Si no logramos revertir esto, no sé qué va a pasar, porque los gasolinazos van a seguir estando. La gente no va a seguir subiendo su salario, va a estar más fregada y desesperada. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Eso que quiere, que la violencia no lo vamos a permitir. Y en Morena encabezaremos, como siempre, toda la lucha pacífica en contra de las reformas estructurales, que es lo más relevante. Como dice Martín, no se trata que salgamos a cada rato a estar batallando, que si la gasolina, que si esto, que si el otro, que la educa. No podemos estar. Así no podemos estar a la defensiva toda la vida. Lo que tenemos que hacer es cambiar de régimen. Y el régimen se va en 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador, finalmente, en esta tercera que va a ser la vencida, sea el presidente de México. El presidente de un pueblo que está hasta la madre de tanto desastre que hacen esta bola de ladrones, corruptos y pendejos. Y pendejos se hacen. Son muy inteligentes, son muy hábiles. Son unas pinches ratotas muy cabronas. Pero los vamos a alargar de manera pacífica y por el método democrático. Así que, permanece en el hijo del rayo. Y seguiremos insistiendo. Vamos a echar abajo las reformas estructurales. Todas las vamos a echar abajo. Hasta pronto.